bueno amigos aquí nos encontramos ahora en aguachapán ahorita vamos rumbo hacia los parolitos ahí vamos cruzando lo que se ve ruta de las flores el arco de aquí este de aguachapán bueno amigos aquí nos encontramos en aguachapán estamos celebrando la fiesta de los parolitos aquí estamos en los primeros parolitos que pueden ver apenas comienza vamos a subir por acá a ver qué tal se mira por acá es complicado por ahí para poder grabar mira que bonita es la camisa gracias a todos los víctimas permitime vamos a ver cómo se regaló el teléfono gracias a nuestros amigos de Tito El Salvador vamos a ver más noche ya que se ponga más oscuro se va a ver todos los parolitos bien iluminados bien bonitos allá atrás hay un escenario gracias a quien hay un escenario por aquí al otro lado del parque también bueno vamos a ir ahí abajo a caminar un poco vamos a ver cómo está ahí abajo arriba latinos arriba latinos arriba guachapán vamos con los premios bueno vamos rápidamente con más premios sigue 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 bueno seguimos con más premios vamos a ver aquí hay más teléfonos si hay más teléfonos y queremos agradecerles nuevamente a nuestros buenos amigos y decirles que los programas que el compañero vamos a ver vamos a pedir vamos a pedir aquí está DJ FACTORY mira Alexander mira la muchacha ayer estuvimos en evento y ahí anda también cuidándome ahora estamos en evento y me está cuidando mira jajajaja bueno vamos a ver gracias 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 bueno muy bien las artes activas son más activas como DJ FACTORY y acá los domingos los invitados de EPXGO con Jorge Celaya y sus servidores estos son los farolitos de Punta Crédito aquí pueden ver aquí está la modelo también bueno vamos a ver dónde están cuántos son románticos vamos a ver cuántos románticos hay acá aquí levanten la mano los románticos románticos de corazón muy bien voy a pedirles algo muy sencillo muy fácil y nuestros buenos amigos que ya están aquí está eso muy bien qué barbaridad miren ahí tenemos entonces ojitos que están también los viernes ojitos mira qué pregunta le podría hacer a ellos para poder regalar este teléfono la persona la primera persona que quiero ver la primera persona que se venga y me diga los tres locutores que estamos en tarima tres locutores los primeros que se vengan pero aquí a tarima aquí a tarima que me digan los cuatro locutores son cuatro locutores a tarima que se ven los dos tres cuatro cuatro un cuatro un cuatro 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 cinco ¡Gracias! 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 ¡No te creo! ¡Gracias! Estamos con el canal de Chris y Tania ¿Qué nos pueden contar ahorita? ¿Cómo estamos aquí en Aguachapán? Bueno pues solamente hacerles una tanta invitación Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad De visitar Aguachapán Y por supuesto este festival de los farolitos Estamos aquí con nuestro amigo del canal El Salvador en el Mundo Y por supuesto que este es un lugar lleno de cultura Lleno de historia, lleno de tradiciones Y por supuesto también religión Para que todos aquellos que quieran venir y se dar una vuelta a Aguachapán Puedan venir a disfrutar de este festival La gastronomía del lugar Y por supuesto del calor de su gente Y por favor no se olviden de suscribir al canal Aquí les voy a poner el link abajo Para que puedan ver el material que él hace con Tania Y es algo maravilloso Ellos viajan por todos lados Ellos tienen mucho, mucho, mucho que ofrecer a toda cultura Por favor suscríbanse y denle like al canal Y ahí estamos pendientes Muchas gracias, hasta la próxima Salud ¡Gracias! 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 ¡Ya la veo no puedo! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.